Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy estoy bastante emocionado porque tengo estos dos paquetes para abrir. Y este me llegó ayer, el blanco me llegó ayer, pero dije, voy a esperar a que me llegue el grandote de la Disney Store y lo abrimos todos juntos y hago el vídeo sobre ello, que ya sabéis que los vídeos de los hauls son uno de los que más se ven y de los que más os gustan y me pedís. Por eso tengo estas pintas, por eso mi pelo hoy está loco, está en plan puf. Vamos a empezar con el chiquitito. Básicamente la historia es que en la Disney Store de mi querido amigo Héctor estaban las rebajas y ya sabéis que yo hacía tiempo que el papelito por el otro lado es de los reyes magos, tal, los reyes magos. Qué navideño, ¿no? Pero que estaban de rebajas y ya sabéis que yo tenía ganas de tener a Gastón de la Bella y la Bestia, así que Héctor me hizo el favor de conseguirmelo por el módico precio de 8 euros, lo cual hace que sea la mitad de los 16 euros que vale una muñeca clásica de la Disney Store. Mangomen, oh, qué calidad. Lo que es la colección de la Bella y la Bestia va aumentando y ya solo me faltaría Bestia de Gala y me faltaría también Bella Pueblerina, digamos. Vamos a ver la primera impresión. Mi primera impresión es que tienen estos chismes que tanto me gustan. Oh, son adorables, me encantan estos chismes. Podemos ver ahí la carita de Gastón. Hoy es el día en que tus sueños se hacen realidad. Bueno, voy a tener que recoger igualmente, así que vamos a hacerlo al modo Facu Rodrigo y vamos a hacer un poco el payasito. Bueno, en fin, vamos a coger lo que es el muñeco y ver qué nos parece. Es verdad. Héctor me dijo que tenía acolchado el cuerpo, que tenía como una especie de relleno para que se viera más grande. Voy a intentar acolcharlo un poquito más, meterle más relleno de manera que quede más musculoso, porque realmente esta es la expectativa, ¿vale? Este cuerpo de hombre que va al gimnasio cinco horas semanales, cinco horas semanales, no. Cinco horas diarias. No han querido hacerle otro molde para el cuerpo, cosa que es lógica. Tampoco van a currárselo tanto. Además, nos valdría mucho más caro. El fondo, como veo, es del salón donde bailan la Bella y la Bestia, cosa que es un poco rara, de que Gastón o Citun ahí. Podían haber hecho la ilustración de la taberna, pero bueno, como veis, de 16 euros ha pasado a 8 euros y la verdad es que está muy, muy, muy bonito. Ya sabéis que de estos muñecos haré review ocasionalmente, así que esperad para esa review. Pero está bastante bien y el cinturón va todo alrededor. No para solamente en la parte delante, como puede ser, por ejemplo, la riñonera de Flyne, de Eugene, de enredados, así que bastante bien. Y la cara es alucinante. Me encanta su cara porque es muy, muy, muy épica. Así que estoy súper contento. Tengo unas ganas de sacarlo de la caja. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Héctor, por haberme conseguido a Gastón. Miles y miles de gracias. Y por cierto, ya sabéis que si queréis corazoncito automático, ponéis el hashtag gracias, Héctor. Así agradecemos entre todos que Héctor nos haya conseguido Gastón para poder verlo aquí en el canal. Y vosotros tenéis el corazoncito que a algunos os hace mucha ilusión. Por otro lado, esta enorme caja de la Disney Store, ¿a cuento de qué viene? Bueno, ha sido realmente el cumpleaños de mi querida Marina, que desde aquí te mando felicidades de nuevo, aunque ya te lo habré dicho miles de veces. Y entonces ella estaba que quería y que quería y que le hacía mucha ilusión tener la nueva muñeca de la Cenicienta de Animators, que viene así, digamos, como de pobre, de pobre no, como de chacha, por así decirlo, cuando está trabajando. Y es muy bonita. Así que decidí que qué mejor que yo, que soy el único amigo, supongo que tendrá que coleccionar muñecas, que regalarle esa muñeca. Así que de paso, como ya sabéis que la Disney Store los gastos de envío son bastante caros, pues dije, voy a pillar la Úrsula Cantarina, que es la Úrsula nueva que ha sacado, que tiene el pelo cosido, que tiene articulaciones y que tiene muchísima mejor calidad y muchísimo mejor aspecto que la Úrsula que ya tengo, que es la clásica del año pasado. A todo esto me seguían cobrando los gastos de envío porque había que tener un tope, no sé si son 55 o 60 euros, para que te salgan gratis los gastos de envío. Así que de paso compré alguna que otra muñeca para que me salieran gratis los gastos de envío. Y alguna que otra pensando que va a ser la última vez este año que pida la Disney Store. Así que soy culpable. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Wow! Ahora no quiero romper la caja. A ver. ¡Wow! Mirad. Esto no me lo esperaba. En esta parte de aquí tenemos a Forky, a Woody y a Jessie. Y en la otra parte tenemos a Buzz Langier. Y dentro hay como una especie de... ¡Oh! Mira, aquí tenemos a Boo Bip. Y aquí tenemos a estos dos personajes que no me tomé el tiempo de averiguar su nombre. Pero están todos los personajes de Toy Story 4 y dentro de la caja hay como una especie de patrón donde están todos. Están ahí el señor y la señora patata, el perrito, también está el cerdito, Rex. Bueno, bueno, bueno. Pero vamos a lo que vamos que es a ver a las muñecas que he tenido en la Disney Store. Para empezar tenemos aquí a Jafar que tenía muchísimas ganas de tenerlo. ¡Uh! El gorrito viene un poco ahí aplastado como podéis ver dentro de la caja, cosa que no me agrada mucho. Esperemos que no sea algo permanente y que pueda arreglárselo. Pero el outfit se ve bastante bien hecho. La cara es que es Jafar. Es una pasada. Me gusta un montón. ¡Ah! Me esperaba que viniera con el cetro, pero no viene con el cetro. ¡Mmm! Mal, Disney Store. Mal. Y digo me lo esperaba porque normalmente yo veo las muñecas clásicas y digo ¡Ah! La quiero. Pero realmente no quiero tampoco... A lo mejor soy solo yo, pero no quiero tampoco fijarme mucho en todos los detalles que traen para sorprenderme cuando lleguen. En general estoy contento. Lo único que me ha desilusionado es que no traiga el cetro. Molaría que hubiera traído el cetro y que hubiera traído a Yago. Pero bueno. Me hace gracia que pongan la misma imagen de aquí de Yasmín y Aladín por los lados. Es como resfregárselo por la cara al pobre Jafar. ¡Sigamos! Aquí tenemos a Úrsula y ya de entrada no me gusta mucho lo que estoy viendo porque esta imagen de aquí no sé si se verá, pero es una captura de la película y está como pixelada, como emborronada. Es un poco raro. Y aquí tenemos a Úrsula que se ve maravillosa. Se ve magnífica. O sea, se ve magnífica. Esta es una gran compra. El collar va aparte, cosa que la otra no. Se ve un poquito más anchita como el personaje real. La cara es más grande, aunque sea más bajita porque en verdad esta Úrsula debería de medir como una cosa así para que sea en relación a la muñeca de la Sirenita. Pero no han querido hacer en esa proporción, supongo, para no cobrar de más y entrar dentro del precio de las Singing Dolls, de las muñecas cantarinas. Pero quitando eso está muy bien y la cara es muy proporcional. Mucho más proporcional que la otra que tengo que se ve enana en comparación. Tiene las uñas pintaditas. Bueno, y ella sigue cantando y cantando. Pero el pelo se ve súper, súper bien. Los pendientes se pueden quitar, me parece a mí, que es un gran detalle porque normalmente no traen pendientes. Lo vimos en el Doll Warp de Disney, que las que traen pendientes son Cenicienta y Jasmine. Creo que no hay ninguna más que traiga pendientes. A lo mejor hay alguna por ahí, pero normalmente no traen pendientes, así que me alegra ver que trae tantos accesorios. Y lo que son los tentáculos realmente los veo casi iguales. Creo que es la misma tela y tal. Entonces, sí, pinta muy, 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 muy bien. Esto de la imagen me ha rayado un poco. Prefería que hubieran puesto, como pusieron, por ejemplo, con Jafar o con Gastón, la imagen del villano. Y han puesto ahí una imagen pixelada y borrosa de la película. Tengo por aquí al Genio. Lo vi en la Disney Store de Málaga con Sergi, pero viene con la lámpara. Es básicamente plástico. Supongo que los pies serán peluche, por lo que puedo ver. No lo sé, lo veremos en su review. ¿Era tan difícil poner la articulación? Seguramente no. ¿Nos la han traído? Pues no. Es como un trozo de plástico con algún trozo de tela y tal, pero va a quedar tan bonito, tan, tan bonito al lado de mi Aladín y de mi Jasmine. Igualmente, tenemos aquí a Jasmine por un lado y a la Dina Jasmine por el otro. Y en la parte de atrás una imagen bastante fea del genio. ¿Qué onda? Ni siquiera se molestaron, en Gastón se molestaron por lo menos en hacer un artwork súper bonito y decente. Y este me trae esto, que parece que lo ha coloreado un niño de un libro de colorear. De hecho pone Disney Princess. ¿What? ¿Ponen todos Disney Princess? Yo pensaba que Disney Princess solo eran las princesas, pero no. También el genio será una princesa Disney, supongo. Pero bueno, está bastante guay, mola mucho. Va a quedar muy, muy, muy guay la estantería con todos mis muñecos de Aladín, que ahora realmente lo único que me falta es Aladín de pobre y Yago. Con Jafar y con el genio estoy bastante contento porque ya tengo los personajes principales. Por último, de los que son para mí, Rapunzel. Me vais a decir, pero si ya tienes Rapunzel. Sé que tengo la Rapunzel, pero la que tengo, como sabéis, me gusta mucho el pelo, me gusta mucho la Alfred, pero la cara... Le veo un poco cara de marujilla. No sé, le veo una cara un poco rara. Y la cara del 2000... ¿Qué tiene ahí? Pegamento. Y la cara del 2018, 2019, me gusta bastante. Es mucho más dulce, mucho más bonita, tiene los ojos más abiertos, me gusta que traiga la florecita y me gusta en general el vestido. Me parece una muñeca muy bonita. Y echo de menos tener una Rapunzel con el pelo largo que lleva una trenza con todas las florecitas. Así que, planeé el comprarme esta Rapunzel del 2019, creo que se puede decir, y ponerle la trenza. Pero como no trae el pelo tan largo, veremos la comparación. Cuando hagamos la review, haremos la comparación con las otras Rapunzel, a ver cómo tiene el pelo de largo. Y trae el anillo, el dichoso anillo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me hubiera gustado que hubiera traído a Pascal, porque así tendría a Pascal, que no lo tengo en versión Disney Store. Lo tengo en versión de la serie, pero no de la muñeca clásica. No sé si queréis que haga tutorial de cómo hacer la trenza de Rapunzel, porque no es una simple trenza, tiene cosillas que hacer. Y creo que podría ser un vídeo divertido. No sé, yo creo que lo haré. Dejadme en los comentarios que opináis, pero yo creo que haré el vídeo de cómo hacerle la trenza a Rapunzel, cómo ponerle las distintas florecitas y que quede igual a la de la película. Y por último, tenemos aquí, bueno, tenemos aquí mi factura. Madre mía, mejor no mirarla. Y después tenemos aquí, pues, la razón por la que hice este pedido, que realmente es el regalo de cumpleaños de Marina. Que la verdad es la caja es muy bonita. Me ha chocado que no sea igual que las mías, porque las mías tienen como una temática blanca, así en plan boceto y tal. Pero esta es mucho más bonita. Es muy bonita. Oh, so cute. Y en la parte de atrás trae como a la cenicienta, así en plan boceto y tal. Y lo que es el texto viene en plan pegatina. Y tiene un montón de detalles. Tiene lo que es el delantal con el parche, tiene un encajito en la parte de abajo de la falda. El pelo viene... ¡Oh! El pelo viene con una redecilla en plan Integrity Toys para que no se le estropee los rizos en la caja. ¡Wow! Y tiene como una pintura metalizada en los ojos. Oye, pero ahora porque vienen con tanta calidad las animators y las mías no tienen la mitad de calidad de esta. Con sus calcetines y sus zapatitos. ¡Qué monada! Y viene con el perrito, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Seguramente vosotros me lo diréis en los comentarios. Diréis, ¡Ah! André, el perrito se llama tal y tal. Siempre me lo decís y yo os lo agradezco. Estoy deseando envolverla, dársela a Marina y sorprenderla porque yo creo que no se lo espera. Y este vídeo, pues, obviamente lo subiré después de darle a ella el regalo. Y a ver si quiere acompañarnos y hacer la review para nosotros de su muñeca animators. Pues nada más, chicos. Voy a enseñaros lo que es la caja. Esta caja que voy a intentar darle la vuelta porque es una pasada. O sea, mirad la caja. No creo que se esté apreciando, pero veis que están ahí todos los personajes de Toy Story 4. O sea, me está cayendo una gota de sudor. Perdonadme, chicos. Es que hace mucho calor. Es que son las dos de la tarde y está pegando el sol en mi ventana. Al final las cosas que más te hacen ilusión son cosas como estas súper tontas. Por lo menos a mí súper tontas que no te las esperas y dices tú ¡Wow! Pues nada más. Esas son las nuevas muñecas que he incluido en mi colección y que voy a incluir en la primera colección de muñecas de Marina, que supongo que sólo tendrá la Cenicienta, a ver si quiere hacer con nosotros la review. Si os ha gustado este vídeo, darle al like, comentarme aquí abajo qué os ha parecido las nuevas incorporaciones a la colección y si estáis deseando ver las reviews tanto como yo. Y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este mundo de las muñecas. Yo me despido. Os mando un beso enorme antes de que me derrita y recordad. Love the dolls you have, how the dolls you love.